¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo y segundo video en este lunes. Hay argüenderitos arrancando esta semana e iniciando también la última semana del mes de marzo. No inventen, argüenderos. La neta es que rápido se pasan los días. Pero bueno, argüenderitos, aquí estamos para realizar la actividad más fregona que puede existir. Es decir, devorar prójimo. Y lo más fregón es que no te tienes que preocupar porque no te va a engordar. Así que argüenderos, acomódense porque tenemos mucho que argüendear. Oigan, argüenderitos, ¿y cómo ha causado revuelo esta situación de la obra de teatro que produce Omar Suárez, este polémico y controvertido productor? Que obra de teatro que pone, obra de teatro en la que hay problemas. Le cierran el teatro que supuestamente no paga. Se meten problemas con las autoridades. El elenco sale peleado. Mientras unos dicen amar el trabajo de este personaje, otros famosos lo alucinan. Pero aquí el punto es que mucho ha dado de qué hablar la situación de Ninel Conde. Que tiene problemas con algunas compañeras, que Maribel Guardia no la quiere, que Lorena Herrera la odia, que Cecilia Galeano está organizando un complot para sacarla, que todas se han unido para hablar con Omar Suárez, bla, 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 bla. Ahí les va la realidad, argüenderitos, y la situación de aquello que pasó. Resulta que hace un par de semanas, Victoria Rufo es una mujer pues tranquila, es una mujer que no se mete en problemas con nadie, es una actriz en toda la extensión de la palabra, pues le preguntó a Ninel Conde por qué sus últimas llegadas tarde a los ensayos. Pues hagan de cuenta, argüenderitos, que le hubieran mentado la madre a la Conde. Hagan de cuenta, argüenderos, que le hubieran dicho que si su cuerpo es operado, se puso como loca. Le gritoneó, agredió, le faltó al respeto a Victoria Rufo, se metió con sus hijos, se metió con su familia, se metió con su esposo. Bueno, argüenderos, se pusieron las cosas muy complicadas. Se metieron actrices a tratar de separar la situación, a calmar los ánimos, porque Victoria Rufo, pues tampoco es una mujer dejada. Y después de que la Conde la agredió como por 10 minutos, finalmente personal de la producción se la llevó a su camerino. A partir de esta situación, Victoria Rufo habló directamente con Omar Suárez, para pedir la, pues ahora sí que la destitución, para pedir la cabeza de Ninel Conde, situación que apoyaron todas las demás actrices. Más allá de estar de acuerdo con Victoria Rufo, más allá de estar de acuerdo con la falta de respeto, con la agresión, con la situación, pues lo que es un hecho es que ya todas las actrices, todos los actores, están hartos de tantas llegadas tarde, de tantos desplantes, de cancelar funciones a última hora, de exigir, 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 y pues no estar dispuesta a dar. Eso fue lo que realmente sucedió. Es así como se dieron las cosas. Quien pidió sacar a Ninel Conde fue Victoria Rufo, pero no por una situación de ser diva, no por una situación de capricho, no por una situación de mamonería, no. Siempre y sencillamente por una situación de respeto, por una situación de cordialidad, por una situación, pues, lógica de no poder seguir soportando todo esto, y los demás actores, las demás actrices, pues evidentemente que saben cómo está el Argüende y el Mitote, estuvieron de acuerdo. Así que, pues eso fue lo que sucedió. ¡Ay, Argüendiritos! Y cambiando de tema, la que dicen que está con la espada desenvainada, y ahora sí muy convencida de sacar el libro de Ventaneando, es Claudia de Casa. Yo les platiqué hace algunos días, que Marta Figueroa era la que estaba promoviendo que Claudia de Casa fuera la escritora, donde Aurora Valle, Ratona Sarmiento, y la propia Marta Figueroa, así como reporteros, conductores, editores, y varias personas que han tenido, pues, injerencia directa o indirecta en la producción, hablaran de los tejes y manejes del programa más importante del espectáculo. Esta idea la tenía Claudia de Casa desde el año pasado. Sin embargo, se rumora que personal de TV Azteca le puso un estate quieto a la mujer. Sin embargo, ahora que Marta Figueroa, pues, está decidida a tomar el control, y de alguna u otra manera la responsabilidad, se rumora, Argüenderitos, que lo que están haciendo ahorita, en este momento, pues, es precisamente en juntar las partes, es precisamente en juntar fotografías, en juntar audios, en juntar declaraciones, en juntar imágenes, en reunir a toda la gente que puede participar, y miden que hay pa' aventar, después de más de 20 años de estar al aire, imagínense cuántas personas, cuántos famosos, cuántos periodistas, cuántos reporteros, cuántos conductores no han pasado por ahí, más allá de los que normalmente, pues, tenemos en mente. Así que si eso se hace, ay, Argüenderitos, prepárense para la guerra que viene. Oigan, Argüenderos, y hablando precisamente de situaciones incómodas, vamos a hablar ahora de la familia del controvertido, Loco Valdés. ¿Cómo ha dado de qué hablar? Si Cristian lo ve, si no lo ve, si está al pendiente, si no está al pendiente, y todo este Argüende, ahí les va. Lo que es un hecho, Argüenderitos, es que Cristian Castro, desde hace muchos, varios meses, tuvo una separación definitiva con el Loco Valdés. Y es que se dice que la familia del comediante y actor pidió ayuda económica a Cristian. Como Cristian, pues, se negó a prestar esa ayuda, a apoyar a su padre. A partir de ese momento, no existe relación. Es una mentira que se llevan bien. Es una mentira que están al pendiente. Es una mentira que mantienen comunicación por teléfono. No es verdad. Sin embargo, fue precisamente por esta situación, que Verónica Castro decidió ayudar al Loco, con la intención, evidentemente, de apoyar al comediante, pero pues, de alguna u otra manera, de dar la cara por su hijo, y que la situación no se volviera a enfriar, como hace muchos, varios años. La neta es que Lavero es de otro planeta. Es una mujer neta. Es una mujer pueblo. Es una mujer bastante caritativa y solitaria. Y miren que crean, Ergüenderitos, que la vida que le dio el Loco Valdez en su momento, es para que Lavero no quisiera volver a saber nada de él, y mucho menos apoyarlo. Pero pues, no cabe duda que cuando se es buena gente, el corazón le manda la razón. ¡Ay, güey! Oigan, Ergüenderitos, y ahora, vamos a hablar de Paolo Botti. Este personaje que se diera a conocer, hace muchos años, en una de las tantas varias generaciones de la academia. Oigan, Ergüenderos, pues este personaje, hace ya algunos meses, andaba desesperado buscando trabajo, pretendiendo cobrar 50 mil pesos, por hacer cápsulas y reportajes. Pues tal parece que no van a ser 50 mil pesos, sino 5 mil pesos quincenales, los que podría recibir como sueldo, Paolo Botti, en caso de aceptar la propuesta de Marrana Rodríguez. Y es que la productora del matutino, hoy de Televisa, se reunió precisamente hace unos días, con el ex académico, con la intención de seguir generando, pues, Morbo Rating, con esta misma base, con esta misma idea que tiene Magda, en relación al camioncito, a Pepe, a los chulos, y a todo ese despapalle que hacen las calles, mediante enlaces en vivo. Así que si Paolo Botti decide cobrar 5 mil pesos, en lugar de 50 mil, próximamente lo vamos a estar viendo, en el matutino, hoy de Televisa. ¿Qué tal? Oigan, Argüenderitos, y finalmente el día de ayer, fue el esperado, anunciado, cacareado, y muy publicitado, estreno del programa, Pequeños Gigantes, con Gatilea Putijo. La nieta del planeta, es que tuvo, excelentes niveles de audiencia, Argüenderos, es un hecho que Televisa, pues, sigue generando, una expectativa muy importante, más allá de que mucha gente la vea por gusto, más allá de que mucha gente la vea por costumbre, lo que es un hecho, es que el programa generó, buen nivel de aceptación. Ahora, lo que estuvo pa' llorar, Argüenderitos, fueron las críticas a Gatilea, los comentarios en redes, los comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram, los memes, burlándose del vestido, burlándose de lo que parecía, haciendo alusión a las nalgas, de esta mujer, al maquillaje, al peinado, se la acabaron, Argüenderos. El punto que más trascendió en redes sociales, que es algo muy importante en la medición hoy en día, pues, básicamente se dividió en dos puntos, en hablar de lo que parecía Galilea Montijo, y en suplicarle al poder humano, y a la producción de pequeños gigantes, de manera desesperada, inmediata, y urgente, colocar subtítulos, a las declaraciones y participaciones de Miguel Bosé, porque está prácticamente a nada, de convertirse en el nuevo José José. Pero más allá de eso, Argüenderitos, ¿qué les pareció? ¿Lo vieron? ¿Cómo vieron el talento de los niños? La participación de Verónica Castro, de Ariel Miramonte, la participación de Gatilea, la participación y el desempeño de los niños. Sin duda alguna, es un programa que da mucho de qué hablar, pero que más allá de eso, le funciona perfectamente bien a Televisa, el día que lo ponga, a la hora que lo ponga, en la repetición que lo ponga, genera buen nivel de audiencia, y esperan los ejecutivos, que las ventas se reflejen, de aquí al próximo domingo. En fin, déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones, suscríbanse a este canal, y excelente inicio de semana. ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Gracias!